En esta parte veremos como construir ecuaciones cuadráticas representadas en GeoGebra Es un proceso bastante similar a las lineales, pero con el proceso donde los cortes en los ejes no solo es uno, probablemente sean tres La función va a ser la que utilizaremos y igual a x cuadrado menos 2x menos 8 Al nomás terminarla se construye inmediatamente la gráfica, le damos enter Y ya aparecen unos puntos ahí sombreados, más o menos donde intersectan los ejes, el vértice o el punto más bajo Cuando le damos enter, esos van a desaparecer No nos dan los valores, solo nos dan los puntos Entonces nosotros queremos saber cuáles son los valores, es decir las raíces por ejemplo donde cortan al eje x Pero antes de esto vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a cambiar el color de la gráfica Nos vamos a configuración, los tres puntos de configuración, color, seleccionamos el azul Para que se vea un poco mejor y se logre visualizar y diferenciar con los colores del eje y las líneas de la cuadrícula ¿Cuáles son los que queremos ver? El menos 2 y el 4 en x, que serían las raíces Vamos a la parte de herramientas, buscamos la parte de raíces Y damos clic sobre el gráfico Ahí se nos van a generar dos puntos, punto A y punto B Los cortes con el eje x, que serían las raíces de la ecuación Que es la que encontramos cualquiera de los métodos de solución del sistema de ecuaciones de exponente 2 Le damos configuración, clic derecho configuración Vamos a básico donde dice abajo etiqueta visible, nombre y valor Ya podemos ver el punto Es decir, el 4 en 0 Hacemos lo mismo en B Damos clic sobre B Activamos nombre y valor Cerramos y ya se los tienen que aparecer Si no nos aparece, asegurémonos de haber estado con el cursor en la parte de 9 Damos clic para que nos aparece la configuración Y repetimos el proceso porque puede ser que hayamos seleccionado mal Aquí sí nos aparece Lo podemos mover como vimos en los videos anteriores con el cursor Deslizar hacia arriba, abajo, izquierda, derecha Para colocar o generar un mejor campo visual Ahora nos hace falta el punto de corte con el eje y Que sería donde el gráfico se intersecta Vamos a usar esa función, intersección Que consiste en dar clic en la función o el gráfico y el eje Ahí nos va a generar un punto Solo damos intersección Clic en la gráfica y al eje con el que queremos que se intersecta No lo vayamos a hacer nuevamente con la X Porque ya están esos valores Damos clic, configuración Nombre, nombre y valor Para que nos muestre las coordenadas que son de ese punto O las coordenadas del punto en específico Ya tenemos las coordenadas o la intersección con el eje Lo movemos un poco para que no se sienta saturada la parte del gráfico O que está todo cerca Y lo movemos Acá si le quitamos o deseleccionamos eso se va a borrar Para volverlo a activar solo volvemos a dar clic ahí Y la parte del vértice O el valor más bajo de la función En eso es una función cuadrática Como ya sabemos El vértice es el extremo inferior Utilizamos la función extremos Y nos genera automáticamente el valor del vértice Para conocer el punto El mismo proceso que los puntos A, B y C Repetimos el proceso y lo encontramos Y ahí tenemos el valor del vértice Y hemos representado la función cuadrática en G o Gebra Encontrando sus raíces y su intersección con el eje Y Que lo podemos hacer en nuestro cuaderno Pero también lo podemos hacer en este software Como una aplicación o un recurso un poco más rápido ¡Gracias! Gracias por ver el video.